Sabemos que es un medicamento que no tiene autorización de la ANMAP, entonces es bastante compleja la implementación. Hay que tomar una serie de recados, una serie de medidas para poder aplicarlo, porque no entra en la generalidad lo que es un tratamiento compasivo, porque los tratamientos compasivos son individuales. Es una figura que se ha creado para medicamentos que están en etapa de investigación y en forma individual, cuando hay demostrado algún éxito, se puede aplicar. Esto como es, no es algo individual, sino es una aplicación más general, hay que cumplir una serie de normas, sobre todo desde lo legal, porque sin ese cumplimiento, después los problemas pueden ser graves para el médico que le indica. Tiene que ser recetado por un médico y además el paciente tiene que firmar un consentimiento, como cuando te anestesian, ¿no? Más o menos cumplir con eso. El tema es que cuando a uno lo anestesia, el medicamento ya está probado significativamente con todos los requisitos que quiere, que ese medicamento es efectivo para lo que se lo va a utilizar. Este medicamento no está en esa etapa y no está probado científicamente. Todo lo que tenemos es referencias de provincias donde se ha empezado a aplicar, pero no hay un análisis científico real aún. Entonces, por eso hay que hacerlo todo con pie de plomo y como corresponde, porque el último responsable de eso es el médico que pone la firma para hacer la aplicación del tratamiento. Así que bueno, se hizo la resolución, ya prácticamente está armado el comité que hay que tener para la evaluación del tratamiento. Ya tenemos tratamientos en la provincia, y bueno, cuando esté todo como corresponde, ahí se iniciará. Y seremos aportantes también de la experiencia científica para su posterior uso cuando esté aprobado por el alma.